Google Classroom es un espacio de aprendizaje digital diseñado para ayudar a tu profesor a comunicarse y colaborar contigo. También te ayudará a mantenerte organizado y completar las tareas de tu profesor. Para iniciar sesión, vaya a classroom.google.com o haga clic en los cuadros de matriz en la parte superior de la página de inicio de Google. También hacer clic en el ícono de la aplicación de la clase en su Chromebook. Si es tu primera vez, es posible que debas seleccionar el botón Soy un estudiante. La página de inicio de Google Classroom mostrará todas las clases a las que se ha unido. Su profesor agregará automáticamente su clase a esta página. Hay una tarjeta para cada clase. Haga clic en el título de la clase para ir directamente a esa página. Veamos cómo navegar por Google Classroom. Haga clic en las líneas del menú en la parte superior izquierda de su pantalla. En este menú verá las siguientes opciones. Las clases se llevarán a la página de inicio de Classroom. Calendario le mostrará una vista de calendario de todas las asignaciones. To Do le mostrará todas las próximas tareas que le ha enviado su profesor. Una lista de las clases en las que ha estado inscrito actualmente. También puede ver las clases archivadas en las que ya no está inscrito. Finalmente verá la configuración que le permitirá realizar algunos cambios en su cuenta. La secuencia es donde puede ver todos los anuncios de notificación, asignaciones, comentarios y temas de discusión. Si su profesor lo habilita, también puede agregar publicaciones y dejar comentarios. Utilice el cuadro Compartir algo con su clase para publicar algo en toda la clase. También puede usar el botón Agregar para añadir archivos, enlaces y videos. Recuerde, esto será visto por todos los maestros y estudiantes de la clase, así que asegúrese de que sea apropiado. Haga clic en publicar para agregar esto al flujo de actividades de la clase. También puede publicar un comentario de la clase debajo de la publicación de un profesor. Esto se puede usar para hacer preguntas o agregar una discusión. Recuerde, su maestro siempre puede ver lo que comparte. Se puede hacer clic en cada publicación de tarea realizada por su maestro y lo llevará directamente a la tarea. La pestaña Trabajo de clase es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo en Classroom. Todos los materiales, preguntas y asignaciones aparecerán en esta página. El enlace Ver tu trabajo es una forma rápida y fácil de ver todas las tareas que te ha enviado tu profesor. Su maestro puede decidir usar temas que aparecerán como texto grande y color negro en la página. Al hacer clic en un cuadro se expandirá para mostrar información adicional. Al hacer clic en Ver tarea, se abrirá la página de la tarea. La página de tareas le mostrará el valor en puntos y la fecha de vencimiento. Todos los estudiantes de la clase verán los comentarios de la clase, pero la sección de comentarios privados le permitirá enviar una pregunta directamente a su profesor. Es posible que vea documentos o plantillas que sus profesores han incluido con la tarea. Puede hacer clic en estos para abrirlos. Si su maestro ha juntado una plantilla para que la abra y la complete, la verá en la esquina superior derecha del cuadro de su trabajo. Si este cuadro está en blanco, utilizará el botón agregar o crear. Esto le permitirá adjuntar un enlace o un archivo de su Chromebook o su Google Drive. Este botón también le permitirá crear un nuevo archivo directamente en Classroom, como un documento, una diapositiva, una hoja o un dibujo. Una vez que se ha creado el archivo, puede hacer clic en él para abrirlo en una nueva pestaña y comenzar a editar. Cuando haya completado la tarea, asegúrese de hacer clic en el botón entregar. Esto le notificará a su maestro que ha terminado con la tarea. Su maestro le dará instrucciones si quiere que use el botón marcar como hecho. Tenga cuidado. Una vez que haya entregado una tarea, ya no podrá editar el documento. Una vez entregado, su maestro lo calificará y lo devolverá con comentarios.